Me acuerdo que yo estaba en mi habitación y en el pobo de mi puerta tengo, creo que alguna vez lo habéis visto, que es un mono naranja que si la apretas empieza a guen, que tiene los brazos super largos. Aquel guau Luigi. Y te lo juro, tío, yo recuerdo abrir los ojos y ver a ese mono chillando y gritando y no podía decir nada, era como que no podía hacer nada y luego es como que me volví a despertar. Y yo en plan, ¿qué coño acaba de pasar? Y miré y está el mono ahí y me rayé y digo, el mono está maldito, cogí el mono, lo lancé a la guardilla y ya estaba de mal.